Precisamente te lo dije Que nuestro amor sí puede ser Eres el agua de mi vida Que al no tenerte causa ser Es necesario tu contacto Para un buen amanecer Yo necesito de tu tacto Para que el amor pueda nacer Tú eres la luz del mediodía Que borra sombra y oscuridad Me brindas mucha alegría Causando en mí felicidad Música Es necesario tu contacto Para un buen amanecer Yo necesito de tu tacto Para que el amor pueda nacer Tú eres la luz del mediodía Que borra sombra y oscuridad Me brindas mucha alegría Causando en mí felicidad Espero que hayas comprendido Que nuestro ser ha reconocido Pues mi alma ha sido movido Por el sol Por el sol Se enamoró 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 Se enamoró